Hoy hay entre los dos El pasar de una vida El pesar de mis noches El morir de mis días Sin saber si aún Eras mía, eras mía Un tiempo en que yo No quería dar un brazo a torcer Pero realmente Porque seas mía Sin saber Qué hacer Con tu alegría Ay, tan lejos de mí Te encontré A golpe de un mirar A punto de decir Que ya no estoy aquí Y tan sentada en mí Yo te hallé Cuando busqué Sobre mi hombro vacío Y encontré Tu compañía ¿Cuánto puede llegar Tu gran sol Cuánto duro Cuánto dura una noche Cuánto pesan Tienes vidas Sin saber Ni hacer Si son distintas Si son distintas Podía ser Podía ser que tú Diste tu brazo A torcer Y te ahogaste en el mar De mis recuerdos De mis recuerdos Sin saber Nada Y te ahogaste en mi 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 Tan lejos de ti yo me hallé Tan solo recordar la voz de tu risa y verte a tu mirar Y tan cerca de ti me encontré Al preguntar si aún estaba bien Y encontré que eras mi vida Que eras mi vida Que eras mi vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!